Ella me dice al oído lo que quiere, le gusta el sexo, es su debilidad, no se me quita y cómo se mantiene, dice mátame, tócame, si, si, si tú quieres lo hacemos, me llama y nos matamos en la cama sin miedo, cómo se atreve, se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, coge vuelo, se me trepa en si mi conmigo, es que se viene, si tú quieres me llama y nos matamos en la cama sin miedo, cómo se atreve, se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, ma, y si tú quieres, me llama y nos matamos en la cama sin miedo, coge vuelo, se me trepa en si mi conmigo, es que se viene. A ella le gusta que la prueben y que le comprueben, que la movie es real, que la lleven, a todo esos estados que en él ven, tiene veinte amigas y diecinueve se atreven, esa que siempre el culo mueve, después que mezclamos el Black Label con 7. Baby ya verás, de lo que soy capaz, tú chingando con la mascare, Betty Boo yo encima con la mascare más, terminame y me pide más, date tranquila, relax, que mi polvo es más caro, que una combi Versace y cruyendo del caso. Conmigo te encuentras y te desconcentras, cuando te pongo en cuatro y poco a poco sientes que te entra, que se calle que no está a mi altura, que no esté hablando locura, dile que en la casa blanca, con bucho tus chingas se guirá. Si tú quieres lo hacemos, me llama y nos matamos a la cama sin miedo, como se atreve, se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo. Ma'y si tú quieres. Me llama y nos matamos a la cama sin miedo, coge vuelo, se me trepa en si mi conmigo es que se viene. Si quieres lo hacemos, me llama y nos matamos a la cama sin miedo, como se atreve, se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo. Si tú quieres, me llamas y nos matamos la cama sin miedo. Con el vuelo se me trepa encima y conmigo es que se viene. Trepa' de encima a este bicho y yo te lo meto completo antes de enloquecer. Baby, yo voy a chingar contigo hasta fallecer. Yo te voy a poner en cuatro y te voy a poseer. Y como una bala en un muerto yo te penetré. Me compro una Versace y la Jordan del 9 entre las botes. Yo enrolé mientras tú me mamaste el bicho y después a ti te lo enterré. Me muéreme esta vaina y yo te compré la Jordan 11 North Carolina. Pa' mi Jordan son retro. Yo te pongo tu piel de mi hombro y te entro. Yo soy esclavo de tu cuerpo, chingame pa' atrás, baby, devórame. Ella me busca la perco cuando yo estoy corriendo, tatuándome. Yo me incrusté en tu piel y también te lo metí mejor que él. Uh, 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 uh. Tío chingando, bebé, bajo la luna. Bajo la luna. Uh, bebé. Si tú quieres lo hacemos. Me llama y nos matamos la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo. Ma, y si tú quieres me llama y nos matamos la cama sin miedo. Coge vuelo, se me entrepen sin mí, conmigo es que se viene. ¿Qué le lo hacemos? Me llama y nos matamos la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo. Ma, y si tú quieres me llama y nos matamos la cama sin miedo. Coge vuelo, se me entrepen sin mí, conmigo es que se viene. El MVP. Mucho. Uh, 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 uh. No sé qué pasa que cuando fumo quiero chingar. Cuando me veo una foto tuya en el celular. Dímelo, Yambi. Y Crony Magica. Anuel. Ozuna. Trap Cartel. Y esto es Casablanca Record. Eris Benacort. Ya Crony. Eris Benacort.